No se siente, no me parece, no me estás Yo te quiero mucho más que ayer, más que mañana y que pasado Si es el que quiero por adelantado La última sombra ahora me han apurado Pues cuando aparezco los hago pedazos, mis dedos, mis manos, perlos Al sacarlos, no tonos, no bocas de afuera O contarlo de todo, sus almas y los animados En este momento, en este momento Regresen contigo Para continuar con más Ya no puedes escapar de nuestra máxima diversión Hala lechón, prendete, lmechón, prendete, lmechón MS Por esto desde tu referencia Que hoy la fruta se alargó de más Se me arrancó la pía seguir un mar Por eso no te pude contestar MS Levanta, levanta, MS SEGUIMOS AQUI TODO EL RAZO, TODO BIEN NO TIEN FRIO MUCHILADA, YO SI VAMOS A A A CANTAR COMPADRE A BAILAR, A MOVERNOS Y VAMOS A HABERNOS MÁS DE ELIZE PA QUE LES AMATIGAN A ELIZE FEU SEGUIMOS A QUER I SEGUIMOS A realidad MI Ores que abaraccio vengo, que me sigan a la ventana Que le meto que le he leído, que se le dio perdido Que no me puedo dar ir, que no me quedan como ni rico ¡Ay, mamá, por Dios! 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 ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá, por Dios! 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 ¡Suscríbete!